Saludos, hoy os queremos presentar el producto Josenea Calma. Se trata de una mezcla especial de valeriana, melisa, tila, hierbaluisa, regalí y anís verde. Esta variedad de plantas juntas tienen una función tranquilizante y favorecedora del sueño. Además, esta mezcla de agradable sabor nos equilibra el sistema nervioso y ayuda a calmarnos en aquellas situaciones que por el motivo que sea llegan a superarnos y sacarnos de nuestro centro. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias!